Muy buenas, esta es la primera masterclass del módulo de gestión del tiempo y en ella veremos tres pilares fundamentales como son los conceptos previos, las fases y los procesos directivos de gestión del cronograma. Bueno, ahí tenéis, visualizáis de forma gráfica los tres elementos que componen la masterclass, conceptos, fases de la gestión del cronograma y los procesos directivos. Empezamos con los conceptos previos de la gestión del cronograma o de la gestión del tiempo. Bueno, ahí os presento una tabla donde podéis ver cuál ha sido la evolución del estándar del PEMBOOK, perteneciente al Project Management Institute, desde la cuarta edición hasta la quinta, que es la actual, una quinta edición que fue traducida no hace mucho al castellano. Podéis comprobar cómo en cada una de las áreas de conocimiento ha habido ciertos cambios en términos del número de procesos directivos. De hecho, en particular en tiempos, en la gestión del cronograma, hemos crecido el número de procesos de 6 a 7. Y bueno, pues vamos a identificar cuál es la novedad que incorpora el estándar. Ahí tenéis una tabla del colega y buen amigo José Barato, PMP y responsable del capítulo de Madrid, Project Management Institute, donde podéis ver cuáles son específicamente los procesos directivos en la gestión del cronograma. En cada uno de los grupos de procesos directivos, iniciación, planificación, ejecución, supervisión y control y cierre, y en materia de tiempos. Ahí veis que de los 7 procesos, hay 6 pertenecientes al grupo de procesos de planificación y un séptimo perteneciente al de control. Bueno, vamos a intentar identificar cuál es el nuevo que acaban de introducir. Antes es necesario entender como concepto previo qué es planificar y sobre todo distinguir la planificación respecto de la programación, porque no son términos idénticos o sinónimos. Y eso que en muchas ocasiones, en buena parte de las reuniones de empresas de gestión de proyectos, se utilizan como tales. Pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Planificar es establecer objetivos, definir el proyecto, organizar a las personas que van a gestionar el proyecto desde la óptica de tiempos. No deja de ser una herramienta de dirección de proyectos necesaria, pero no es suficiente. Íntimamente vinculada con la comunicación y que requiere una correcta documentación de todos los actos. Eso es una buena planificación. Por lo tanto, las ventajas de una buena planificación sería la seguridad de una correcta interpretación de las necesidades del proyecto, sobre todo con el enfoque al cliente. Establecer un modelo base, un schedule baseline o maqueta del proyecto. Articular una jerga, un lenguaje común de comunicación entre personas que están interesadas en el proyecto. Es una base para la integración de las, bueno, pues tres áreas de conocimiento claves, como son tiempo, coste y alcance, sin obviar los recursos, obviamente. Y permite, además, una buena planificación, una rápida introducción de cambios inevitables en materia de software. ¿Qué es programar? Bueno, pues programar es incorporarle a la faceta de planificación lo que es el recurso limitado. Y, por lo tanto, hacer aparecer en escena el área de conocimiento de costes. Es la unión de la planificación, tiempos y del presupuesto, costes. Implica asignar recursos, actividades específicas y fijar secuenciación lógica o relaciones entre actividades. Una vez visto planificar y programar, completamos el scheduling, la gestión integral del tiempo del proyecto, incorporando el control, controlar, que consiste en supervisar el estado del proyecto, la línea de base de tiempos, para actualizarlo, seguir su evolución, su progreso y gestionar cambios precisos. ¿Qué controlamos? Bueno, pues podemos controlar actividades específicas, el proyecto en momentos puntuales, en ciertos sitios de control, el proyecto en su conjunto, de forma global o inclusive agrupaciones, asociaciones de ciertas actividades. Siempre desde el enfoque, bueno, pues de un suministro de un equipo, una obra, un montaje, cualquier paquete de consultoría, cualquier elemento de trabajo fundamental. Bueno, esos son los conceptos previos, pero ¿y las fases? Bueno, pues las fases son claras. En términos de gestión del cronograma, siempre tenemos una planificación, una programación y un control del cronograma. En la planificación, ¿qué hacemos? Definimos el alcance exacto del proyecto, qué es lo que hay que hacer, the scope of work. Todo ello viene del show, que está íntimamente vinculado con el project charter, el acta de constitución del proyecto. Objetivos en materia de gestión del tiempo, la EDT es fundamental, las relaciones lógicas, la secuenciación o las conexiones entre actividades, que llamamos también secuencia temporal, y las previsiones más relevantes en términos de recursos, estimación del coste de todas las actividades y demás. Todo eso es planificación. La programación entra cuando ya asignamos fechas concretas, cuando introducimos la restricción dentro de la planificación. Recursos limitados, plazos, costes, eso es programación pura, el puro scheduling. Y el control no es ni más ni menos que una supervisión del cronograma en etapa de ejecución. Y estamos vigilantes a las desviaciones que tengan lugar respecto a la línea base del cronograma. Por lo tanto, implantamos medidas correctoras o mitigadoras. Ahí os presento un gráfico que intenta ejemplificar esas relaciones entre las fases de la gestión del cronograma. Lo que es la planificación, la programación, la implementación del proyecto y su control y seguimiento con un aprendizaje final. Bueno, ¿cuáles son los procesos directivos específicos en materia de gestión del tiempo o del cronograma? Bueno, ya os comenté previamente que la versión 5, la nueva versión sobre la que estudiáis el MBA con especialización en Project Management, tiene un nuevo proceso de gestión del cronograma. Por eso os indico 6 más 1, 7 procesos. De hecho, está subrayado en negro, en cabecera, el nuevo proceso directivo que es el de planificar la gestión del cronograma y que es especialmente relevante y que le doy mucha importancia en esta primera masterclass ahora con las siguientes slides. Así que los 7 procesos, planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciarlas, estimar los recursos de las mismas, estimar los plazos o duraciones de las actividades, elaborar, definir o desarrollar el cronograma y finalmente ya con el proyecto en implementación, controlarlo. Podéis observar como los 7 primeros, perdón, 6 primeros procesos directivos de tiempos son la planificación y la programación. De hecho, la planificación es el primer proceso, planificar la gestión del cronograma y programar es definir actividades, secuenciarlas, estimar recursos y duraciones y desarrollar el cronograma, siendo la tercera fase el control. Bueno, ahí tenéis un poco un pool de lo que son todos los procesos directivos de gestión del tiempo que es extractado del PMBOOK versión 5, simplemente para que veáis cómo crecen en complejidad cada uno de los procesos directivos. Desde arriba a mano izquierda, el proceso de planificación, planificar la gestión del cronograma, que sólo da como salida lo que es el plan subsidiario de gestión del tiempo, pero luego podéis ir viendo del 6.2 al 6.3 al 6.4, 6.5, 6.6, el 6.7 es el control del cronograma que está tumbado, podéis ir viendo cómo crece en complejidad en términos de la cantidad de herramientas y técnicas que son utilizadas para acometer cada proceso directivo y el número de salidas que genera cada proceso en sí. Bueno, ¿cuál es el salto cualitativo que ha dado el estándar desde la cuarta edición hasta la quinta en términos de gestión del cronograma? Bueno, ahí lo podéis ver, veis un gap que no cubríamos en la cuarta edición, que era la planificación de la gestión del cronograma, no estaba y en este caso la versión 5 sobre la que estudiáis el máster sí que se hace efectivo la planificación de la gestión del cronograma. Así que bueno, pues agregamos ese elemento para reforzar conceptos de gestión de plan subsidiario que antes estaba en el área de integración, sobre todo reflejar cambios que vienen de la industria y que están detallados en el estándar específico que tiene el Project Management Institute en términos de scheduling, que es el Praxis Standard for Scheduling, segunda edición, sobre todo incorporar conceptos ágiles y dar más énfasis a las técnicas de optimización de recursos, que eso preocupa mucho en la parte de Project Management, proceso directivo 6.4, estimar los recursos de las actividades. Bueno, entonces os preguntaréis en qué consiste exactamente la planificación de la gestión del cronograma. Bueno, yo suelo mencionarlo como una especie de planificación al cuadrado, planificar una herramienta de planificación, porque el cronograma es una herramienta de planificación, pero para elaborarlo, para desarrollarlo, para definirlo en detalle es necesario planificar cómo voy a realizarlo. Por eso en ese proceso directivo de cabecera nuevo en versión 5 del PMBOK establecemos políticas, procedimientos, documentamos cómo vamos a planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma. Es un proceso fundamentalísimo, crítico, clave diría. Así que para realizarlo, según la óptica del Project Management Institute, necesitaría ciertas entradas, como es el plan de dirección del proyecto, el acta de constitución o Project Charter, los factores ambientales de la empresa y cualquier activo propio de la organización en términos de scheduling. Herramientas y técnicas, juicios de expertos, técnicas analíticas y encuentros, como Brainstorming y demás. Y la salida, el propio plan de gestión del cronograma. Ahí tenéis en términos gráficos, en forma de flujo grama, cómo acometemos ese proceso de cabecera en la planificación de la gestión del cronograma y lo que ya se ha trasladado, qué inputs tienen, qué técnicas y a quién influye. De hecho, la planificación de la gestión del cronograma determina la posterior programación y el control, porque su salida, que es el plan subsidiario de tiempos, es entrada de los procesos directivos posteriores, la definición de actividades, la secuenciación lógica, la estimación de los recursos, de las duraciones, el desarrollo del cronograma y el propio control. ¿Qué factores ambientales de la empresa pueden condicionar ese proceso directivo de cabecera 6.1 o planificar la gestión del cronograma? Bueno, pues la cultura y estructura de la organización, la disponibilidad de recursos y habilidades en términos de scheduling, el software específico que pueda contar para la gestión de proyectos, sea MS Project, Primavera Project Planner o similar, la información de valor, que se da a nivel público sobre rendimiento y productividad de recursos, humanos, equipos, software, materiales y demás, y los sistemas de autorización de trabajos de la organización también en materia de gestión del tiempo. ¿Qué activos propios de la organización pueden influir a la hora de planificar la gestión del cronograma? Bueno, pues cualquier herramienta de monitorización, de supervisión, control, información que tenga la organización dentro de su propia estructura, información histórica en materia de gestión del tiempo de proyectos similares que compartan retos técnicos o de idéntica naturaleza, herramientas de control del cronograma de las que pueda disponer la compañía, políticas, procedimientos, guías asistentes, plantillas o templates, guías para el cierre del proyecto, cualquier procedimiento de control integrado del cambio que sea aplicable en materia de tiempos, así como en la faceta de control de riesgos. Por lo tanto, de nuevo, insisto, es muy importante que se comprenda bien la importancia de este proceso de cabecera porque determina la calidad de la programación y del control posteriores. Por lo tanto, planificar la gestión del cronograma requiere de una serie de herramientas analíticas como puede ser metodología de planificación, útiles y técnicas de planificación, métodos de estimación, formatos, software específico, técnicas específicas de compresión del cronograma. ¿Qué salidas genera este proceso directivo? Bueno, pues es el propio plan subsidiario de gestión del tiempo donde establecemos el modelo de cronograma de proyecto que queremos, qué metodología y herramientas de planificación y programación vamos a seguir, qué nivel de exactitud para el cronograma en términos de rangos realistas, de duración de actividades e incluidas las contingencias, unidades de medida definida para cada tipología de recursos, procedimiento de mantenimiento y actualización del modelo del cronograma cuando está en ejecución, los límites ya sea techo o suelo de variabilidad de los principales parámetros o variables del cronograma antes de la implementación de medidas correctivas, preventivas o de cambio, reglas de medición del desempeño, factores de informe, perdón, formatos de informe o reporte, documentación o descripción de todos los procesos de gestión del cronograma y bueno, pues esos son términos mínimos que debería incluir un plan subsidiario de tiempos. En definitiva, el project manager o el responsable de la gestión del cronograma dentro del equipo de gestión del proyecto debe de considerar estas facetas a la hora de acometer la planificación de la gestión del cronograma, es decir, identificar qué método de planificación, programación y control se va a acometer, ahí os pongo una serie de ejemplos como es los métodos de serie paralelo, forward and backwards, heurísticos, métodos de optimización, métodos determinados por el condicionamiento de recursos, además hay que establecer la herramienta específica de programación que se va a llevar a cabo, si es camino crítico, cadena crítica, os he puesto los dos más claros, los más tradicionales, sobre todo el primero, luego necesitamos toda la información de proyecto que pueda influir en la gestión del cronograma, yo os presento una tabla con la información característica o propia que indica el project management institute que todo proyecto debe tener, atributos de actividad, estimación del coste de actividad, estimación de las duraciones, lista de actividades, requerimientos de recursos de actividad, acuerdos, en fin, una cantidad de información de proyecto, que eso mezclado, haciendo esa conexión con el método y la técnica de programación, obtenemos lo que es el método del cronograma, el schedule model, a partir de ahí obtenemos el project schedule, que no deja de ser la línea base o el cronograma base sobre el cual vamos a gestionar la faceta temporal del propio proyecto, así que insisto, no perdáis de vista de esos siete procesos directivos de gestión del tiempo, el de cabecera, que es una incorporación nueva de la edición 5 del PenBook, y determina muy mucho la calidad de la programación del proyecto, ahí establecemos el marco de actuación sobre cómo vamos a planificar, a programar y controlar el propio cronograma, así que si realizáis una tesina y una simulación de la gestión de un proyecto, cuando hagáis el subsidiario de tiempos, cuidad muy mucho este proceso directivo. Muy bien, nos vemos en la segunda masterclass de este módulo de gestión del tiempo, un placer estar con vosotros. Gracias.